El programa ampliado de inmunizaciones 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 ya habilitados en todas las regiones, en todo el país, por lo tanto es muy importante recordar el sábado y el domingo de 7 de la mañana a 17 horas se va a instalar esta vacunación, pero esta vacunación va a continuar el lunes, continúa el lunes, el martes y el miércoles y el lunes, martes y miércoles continúan estas personas que no pudieron acudir el fin de semana y ahí también se instalan las personas de 50 años y más que no pudieron concurrir previamente en el tiempo que les correspondía por terminación del número de cédula. O sea, aquí entran todos los rezagados y en ese sentido también recordar que las personas de 50 años en adelante, como bien decía, 18 años cumplidos a 49 años con una enfermedad de base sin tener en cuenta el número de cédula, o sea, va a ser unos días de, como mencionamos nosotros, rezagados, ¿verdad? Pero muy privilegiados para recibir esta vacuna en este tiempo. La siguiente, por favor. Y finalmente jueves y viernes, recordando los intérvalos de las dosis de AstraZeneca, 12 semanas, Sputnik, 12 semanas y después el resto alrededor de cuatro semanas entre la primera y la segunda dosis, para mencionar finalmente la siguiente, los días que corresponderían según la fecha de aplicación de la primera dosis. El 8 y el 9 de julio corresponden entonces al próximo jueves y viernes las personas que recibieron la primera dosis de AstraZeneca el 11 de abril al 16 de abril y las personas que recibieron a Yadvac Sinofar del 3 de junio al 9 de junio. Vean ustedes que son también alrededor de 37 mil personas las que tienen que completar la segunda dosis. Tenemos esta semana entonces muy cargada en cuanto a la agenda, repasando entonces el sábado y el domingo que van a ser jornadas de vacunación de las personas con condición clínica subyacente de 18 a 49 años. Creo que es la última, ¿verdad? Y este es el cronograma de segunda dosis, el jueves de 0 a 4 y el viernes de 5 a 9 en la culminación del número de 0. ¿Es la última? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Castro. Seguidamente invitamos a los presidentes de las sociedades médicas. Doctor Elvio Bueno, Sociedad Paraguaya de Endocrinología. Doctora Marza Casó, Sociedad Paraguaya de Nefrología. Doctora María Paniagua, Programa Nacional de Prevención Cardiovascular. Doctor Guillermo Arbo, Sociedad Paraguaya de Medicina Interna. Doctora Yanira Allinde, Sociedad Paraguaya de Reumatología. Doctora Doris Roy, del Programa Nacional de Diabetes. La doctora Susana Redka, Sociedad Paraguaya de Alergia e Inmunología. Doctora Elena Cania, Sociedad Paraguaya de Infectología. Doctor José Fusilo, Sociedad Paraguaya de Neumología. Doctora Tania Zamullo, directora del Programa Nacional de Sida. Doctor Andrés Suaco, Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar. También nos acompaña la doctora Liz Valignotti, Red Nacional de Diabetes, Endocrinología del IPS. La doctora Sara Aguirre, Programa Nacional de Tuberculosis. El doctor Miguel Agüero, Sociedad Paraguaya de Oncología. Doctor Gustavo Megarejo, presidente del Instituto Nacional de Ablación y Trasplante. Las sociedades que nos están acompañando en esta jornada. Y en la cual también darán un pequeño mensaje, un exhorto a todos sus pacientes. El doctor Castro estará distribuyendo el micrófono, por favor. Bueno, yo soy el doctor Aldo Fera. Estoy en representación de la Sociedad Paraguaya de Reumatología. Y bueno, queremos invitar a nuestros pacientes con enfermedades reumatológicas autoinmunes a que acudan a vacunarse, si se puede, de forma masiva, aprovechar este fin de semana. Decir que todas las vacunas son seguras y bueno, que se acerquen. Buenas noches, soy la doctora María Susana Repka. Represento a la Sociedad de Alergia, Asma e Inmunología. Y desde nuestra sociedad exhortamos a todos nuestros pacientes alérgicos a que acudan a los vacunatorios. Son muy pocas las reacciones alérgicas severas que hemos visto con este tipo de vacunas. Y en los vacunatorios hay gente preparada para ayudar al paciente en caso de que se sientan mal. Exhortamos a que vayan, que se vacunen y si tienen alguna duda pueden consultar con su alergista antes de ir a recibir la vacuna. Gracias. Soy el doctor Miguel Agüero de la Sociedad Paraguaya de Oncología Médica. Y en esta ocasión quiero invitar a todos nuestros pacientes oncológicos a que acudan a los vacunatorios. Estas vacunas son seguras, no tienen contraindicaciones por más que estén en curso de tratamiento o que estén en planes de iniciar. También instamos a todos aquellos pacientes que han terminado hace un año su tratamiento que acudan a recibir sus respectivas dosis. Como digo, estas vacunas son seguras y nos van a ayudar a todos. Buenas noches, yo soy la doctora Marta Cazó, presidenta de la Sociedad Paraguaya de Necrología. Nosotros desde la sociedad invitamos a todos los pacientes con enfermedad renal crónica que están en diálisis y los que no están en diálisis, que se registren en el vacunate, que no tengan miedo, que las vacunas son seguras y que va a prevenir los casos graves en ellos. Así que eso es lo que queremos nosotros decirles, no tengan miedo, que se registren y se vacunen. Buenas noches, yo soy el doctor Cusilo, presidente de la Sociedad Paraguaya de Oncología. A nuestros pacientes con enfermedad respiratoria crónica llegó el momento que tanto esperábamos. Todos están invitados este fin de semana a acudir en masa. Sin duda, las vacunas son seguras para todas las personas y son fundamentales y fundamentalmente importantes en los pacientes con enfermedad respiratoria crónica. Así que esperamos que este fin de semana sea una fiesta realmente la vacunación. Doctor Elio Bueno, de la Sociedad Paraguaya de Endocrinología y Metabolismo. Como se dijo en el informe epidemiológico, muchos de los pacientes pertenecen, digamos, a nuestro grupo de pacientes. Los instamos a que se presenten en los vacunatorios, que si tengan alguna duda, consulten con su endocrinólogo, con su médico de cabecera, se provean de la documentación necesaria y vayan a vacunarse. Las vacunas estamos aquí porque creemos en la ciencia y creemos que realmente hay una responsabilidad individual de cada uno, pero también una responsabilidad social, porque en la medida que estemos más gente vacunados, menos se va a expandir este problema. Soy el doctor Gustavo Malgarejo, presidente del Instituto Nacional de Avalación y Trasplante. Le invito a los trasplantados y pacientes en lista de espera a vacunarse. Esta es la fecha que estamos esperando. Evitemos muertes necesarias y protestámonos en forma segura. Buenas noches. Soy la doctora María del Carmen Cabrera, cardióloga, representando al Programa Nacional de Prevención Cardiovascular y a la Sociedad Paraguaya de Cardiología. Apoyamos firmemente la campaña de vacunación, teniendo en cuenta el perfil de nuestra población. E instamos a todos los pacientes a acudir a los vacunatorios y sobre todo a nuestros pacientes hipertensos, que es una enfermedad de prevalencia en nuestro país, acudir a todos los centros de las unidades de salud familiar o los centros regionales para acceder a los certificados. Todos los médicos, dependiendo de la red del programa, van a poder emitir el certificado para que ellos puedan ser vacunados. Y firmemente apoyamos la campaña de vacunación. Buenas noches. Soy la doctora Tania Zamudio, directora del Programa Nacional de VIH. Y hoy más que nunca, instamos a todas las personas que viven con VIH a vacunarse contra la COVID-19. Sabemos que al vacunarnos estamos protegiendo a los demás, nos protegemos a nosotros mismos. Por favor, inscríbanse en la página de vacunate del Ministerio de Salud y recuerden que tienen que llevar consigo el certificado médico con la firma del médico tratante. Por favor, regístrense. Buenas noches. Yo soy el doctor Andrés Suaco de la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar. Le invitamos a todos nuestros pacientes a ir a vacunarse. La mejor acción en este momento es la prevención y la mejor vacuna es la que está disponible. Y por supuesto, a no decaer con todo lo que son las medidas de prevención, de lavado de manos, uso de tapabocas y instanciamiento social. Buenas noches. Desde el Programa Nacional de Diabetes, más de 700.000 personas en nuestro país tienen diabetes. Todas estas 700.000 personas tienen que primero registrarse y segundo vacunarse. Estos datos que nos mostró el doctor Guillermo Sequera de diabetes en tercer lugar y de las personas con COVID que fallecen, fallecen porque hay evidencia científica que el virus afecta directamente a las células del páncreas que producen insulina y producen nuevos casos de diabetes y empeora a los pacientes que tienen diabetes. Y por eso aumenta la mortalidad. Por lo tanto, estamos hoy felices de poder decir, vacúnense. Todas las vacunas disponibles son seguras y salvan vidas. Buenas noches. Soy Serita Guillermo, en nombre del Programa Nacional de Control de Tuberculosis. Invito a todos los pacientes que fueron diagnosticados en los últimos 12 meses que acudan a los centros vacunatorios este fin de semana. La tuberculosis sabemos que afecta principalmente a los pulmones, el coronavirus también. Entonces, el riesgo es doble. Le esperamos a todos, entonces, este sábado y domingo a vacunarse. Muchas gracias, Excelencia, por estos mensajes. Seguidamente iniciaremos la ronda de consultas a nuestros expositores. Les agradecemos por estos mensajes. Muchas gracias a todos. Y abrimos la ronda de consultas por parte de los medios de comunicación. Sí, buenas noches por Telefuturo. Doctor Castro, ¿se tiene algún registro de la cantidad de personas con enfermedad de base que se planea vacunar durante este fin de semana y los próximos días? Entiendo que hay un registro, pero ¿a cuántos esperan llegar? Bueno, nosotros recordarán todos que hace tres semanas se había habilitado el registro. Habíamos instado a todos los mayores de 18 años que se registren y que vayan marcando su condición clínica y ya ensayando lo que es la consulta y el diagnóstico. En todo este tiempo fueron registrados ya más de 200 mil, 215 mil personas inscriptas con condición de base. Sin embargo, ustedes escucharon las cifras que también manejan los colegas de las sociedades científicas que atienden a estos pacientes. Por lo tanto, la proyección es mucho mayor. Nosotros tenemos ante la llegada de las 200 mil dosis de Sputnik componente 1 y las circulantes que son alrededor de 50 mil ya al cierre de la jornada como primera dosis. Tenemos esto en este momento ya disponible para acceder a la vacunación el fin de semana. Atendiendo además que vamos a recibir, como confirmó el Ministro de Salud, más dosis de Moderna en este fin de semana también. ¿Habrá algún tipo de control para evitar falsificación de certificados médicos? Entiendo que también van a apelar a la honestidad de sus colegas médicos en ese sentido. Claro, lo que hoy compartimos todos con la visita de los colegas y referentes de las sociedades científicas también es un claro llamado a que todos los colegas nos acompañen en la expedición de los certificados médicos con un valor ético que hoy más que nunca se requiere para que estas vacunas lleguen a las personas que hoy lo necesitan con mayor urgencia. No es que nadie, ninguna de las personas lo necesitan, todos lo necesitamos, pero en este momento hay que priorizar a aquellos que requieren con mayor urgencia para después avanzar en el resto. Justamente sobre el punto, ¿cómo van a trabajar? Hay un día prácticamente mañana viernes para que esta información llegue a toda la ciudadanía de que si no se van el día sábado y domingo con sus certificados en donde indique la enfermedad de base que tienen, no van a poder recibir las dosis, doctor. Bien, esta información nosotros ya la habíamos anunciado hace tres semanas y veníamos anunciando ya esta jornada que iba a ser activada en esta semana. Es verdad que muchas de las personas se van inscribiendo recién en este momento, atendiendo a esa situación. Lo que solicitamos es que la inscripción se haga y así como mencionaron los colegas, también acompañen en la visita de los vacunatorios el certificado de la condición clínica que valide por el cual se inscribieron en esta etapa y que este fin de semana no culmina la vacunación, sino que va a proseguir como habíamos anunciado el lunes, martes y miércoles. Doctor, buenas noches. Para aquellos pacientes oncológicos, ¿la vacunación se extenderá a lo largo de la semana? ¿Y si o si solamente requieren de ese certificado de la web o puede ser con algún certificado médico? Sí, puede ser con algún certificado médico expedido por el colega que maneja la situación clínica de la persona. Solamente que este formulario pretende orientar a la población y a los colegas para que esto sea tal cual discriminado y validado en el momento de la concurrencia al vacunatorio. ¿Y a lo largo de la semana también sería? Sí, continúa lunes, martes y miércoles, así como las personas de 50 años y más que no pudieron acudir previamente, va a continuar la vacunación con las primeras dosis para después, después de invierno, hacer segundas dosis. Doctor, como estaba para decir, sobre la segunda dosis, tú mismo mirando, tú observando que no llegamos al 3% de personas con segunda dosis. ¿A qué porcentaje se podría llegar con el plan de vacunación que presentó ahora para segunda dosis, que están ya limitados para la segunda dosis? ¿Y cuál es la cantidad de vacunas que estaríamos teniendo? ¿Entonces estaría sobrando ahora? ¿Y a qué porcentaje se puede llegar con las que estarían llegando? No entendí, mencionaste. ¿A qué porcentaje llega de segunda dosis? Sí, ¿a qué porcentaje llegamos con las personas que están pendientes de segunda dosis, que estarían vacunándose ahora, que ya están habilitados? Claro, por encima de 170 mil personas ya recibieron segunda dosis. Nosotros tenemos 726 mil personas vacunadas en total. O sea, no es el 3%, es mucho más. Y en las personas mayores de 80 años ya casi alcanzamos el 60% de que tienen dos dosis. Y en las personas mayores de 60 años estamos cerca del 20 al 30% con dos dosis. La cantidad de segundas dosis está reservada para completar los esquemas y vamos calendarizando por dos razones que habíamos mencionado. La primera es para que el paciente realmente acuda en el momento que hay mayor probabilidad que existan 10 personas al abrir un frasco y de esa manera no esté aguardando que lleguen otras personas para que se habilite su vacunación. Y la siguiente es que obviamente desde ese punto evitar dosis perdidas. Con estas dos semanas hemos avanzado muchísimo en la cantidad de personas con dos dosis completadas. ¿Cuántas dosis se perdieron y qué se puede hacer para evitar que ocurra lo mismo que pasó con la pared? Ahora tienen en cuenta que se llevan varias dosis con una buena cantidad. Bueno, el protocolo de manejo de un frasco abierto está estandarizado y está socializado. Si nosotros vamos a hablar de una práctica, de una jornada de vacunación, implica esto que si vamos a utilizar más allá de los grupos indicados, debe estar en un acta y debe estar fundamentado la razón con el fin principal de no perder ninguna de las dosis. La situación que mencionas del Lambaré es una situación que es absolutamente diferente y eso tiene otro tipo de aristas para evaluarlo. ¿La cantidad de dosis perdidas no necesita nada más? Sí, nosotros podemos... En realidad, las dosis perdidas siempre se tienen que evaluar como un total y también como discriminado por biológico, en realidad. Esas dosis perdidas nosotros aún no tenemos en su totalidad cargadas porque se debe cargar el registro nominal, que en este momento se está cargando con mayor celeridad porque se van anotando en los registros manuales. Haciendo una concordancia de dosis entregadas y personas que en la plataforma están figurando ya como que recibieron la vacuna, encontrarán ustedes que hay una diferencia que se está ajustando cada vez más porque eso representa justamente la visita de supervisión que hacemos y la comprobación de algún documento de esas dosis que faltan. Entonces, nosotros al llegar a completar esa carga en el registro nominal vamos a tener con certeza cuál es el porcentaje de... si es que existen dosis perdidas. Doctor, es del canal GEN. ¿Para las personas que superan UTI, en cuánto tiempo pueden acceder a la vacunación? ¿Cuándo el que supera quién? La unidad de terapia intensiva. En realidad, nosotros eso estamos valorando con el colega que va manejando la recuperación y la convalescencia de las personas. Haciendo puramente una teoría, siempre dejamos un mes después del diagnóstico, pero hay una convalescencia que atender y situaciones que debe seguramente componerse para que después acceda a la vacunación y responda. Y eso depende mucho de una cuestión de control individual. Y dos cortitas, doctor. Para aquellas personas que de repente puedan acceder al certificado médico recién el jueves o viernes, ¿cómo podrían hacer esas personas? Y reiterar, aquellas personas que se registraron pero no marcaron que tienen enfermedades de base, ¿cómo pueden hacer para rectificar eso? Bien, hay un correo electrónico donde se puede hacer una consulta también que estamos compartiendo por las redes. Es muy importante que las personas accedan y comuniquen esta situación para que pueda ser corregido. Ese es el primer punto. Y el segundo es, si en este tiempo las personas no pudieron hacer la consulta o no tienen el certificado médico, esto va a continuar, no es que culmina esta semana. Esto continúa, ¿verdad? Solamente que quisimos priorizar a este grupo atendiendo la situación epidémica que estamos viviendo, como bien lo hicimos ya con la población mayor, con las mujeres embarazadas, entonces ahora las personas menores de 50 años que tienen una condición de base. Sobre el punto nomás, doctor, entonces, estas personas de 18 a 49 años ya están habilitadas para vacunarse el fin de semana, no obstante, a partir del lunes por terminación de cédula también van a poder acceder a la dosis. Lunes, martes y miércoles, independientemente de terminación de cédula, pueden ir a cualquiera de esos tres días. Conforme al registro hay 200 mil personas inscriptas, sin embargo, una de las médicas hablaba que hay 700 mil personas con diabetes. Suponiendo que entre esas personas no se hayan registrado, pero sí tienen el certificado, ¿igual van a ser vacunadas, no van a ser vacunadas? No, se requiere la inscripción, por eso es que todos los colegas también hicieron énfasis en la inscripción. Doctor, sabiendo ya que las CUNICRE son de primera dosis y que llegan 150 mil de Moderna, ¿cómo se va a utilizar esas 150 mil de Moderna? ¿Van a aplicarse 150 mil o va a ser para la mitad de la población? Se debe apartar una parte de ellas, de esa cantidad, para consolidar la segunda dosis de las personas que hasta esta fecha están recibiendo Moderna de la anterior partida, o sea, del anterior lote, que era de 99 mil 600, ¿verdad? Recuerden que en un principio era destinado a embarazadas y posteriormente ampliamos a toda la ciudadanía. Bueno, y de esa cantidad que vamos a recibir, apartamos para completarse una dosis y luego avanzamos como primera en el resto. Perfecto, perfecto. Y tomando en cuenta que hay mucha gente que sale afuera a vacunarse, ¿cómo hace esa gente que se vacunó, ya sea con otra, que no sea la cáncer, que tenga que volver? ¿Se puede vacunar en Paraguay con la segunda dosis? Es una situación que estamos viviendo y es también una situación que se torna un poco compleja en el sentido de que todas las dosis vienen en números pares y nosotros tenemos que consolidar la vacunación de aquellas personas que recibieron la primera dosis en nuestro país. Sin embargo, es también muy importante que estas personas que hicieron el esfuerzo de recibir en otro país la vacuna y que vuelve al nuestro, consolidar su esquema de vacunación. Entonces, lo que solicitamos es que envíen también un correo para que quede consignado sus datos y de esa manera evaluar cuando existe la factibilidad de administrar esa dosis sin que le perjudique a otra persona. No sé si se entiende eso. ¿Y en el caso del cruce de vacunas, ya se está analizando qué tipo de vacunas se pueden cruzar y si se va a aplicar en Paraguay eso? Bueno, la experiencia de países como Canadá, Dinamarca, Francia, España y resultados preliminares de ensayos clínicos están haciendo válida esa opción en el sentido de la intercambiabilidad que refuerza la respuesta inmune y no exacerba los efectos adversos de las vacunas, ¿verdad? Principalmente con el uso de AstraZeneca y posteriormente Pfizer. Claro que se está analizando, sin embargo, hasta el momento, hasta el día de hoy continuamos nosotros la consolidación de todos los esquemas con la misma plataforma con la cual inicia. Doctor, si bien tras la intervención del Ministerio de Defensa Pública se ordenó la vacunación a 300 extranjeros, siguen muchos exigiendo acceder a las vacunas y denunciando inconvenientes estando con la página web y también al momento de llegar a los vacunatorios. ¿Se va a poder aplicar ahora? ¿Se liberan las mismas para los extranjeros teniendo en cuenta que superamos los 13 mil inscritos? Sí, la situación que hace que sea muy lenta la validación es que justamente hay instancias que deben validar justamente la inscripción de las mismas. Ahora se redujo la instancia mínima en nuestro país de tres meses con el afán de que se le pueda cubrir a todos y también se está tratando de agilizar esto de la validación de tal manera que cuando van al vacunatorio puedan acceder rápidamente a las vacunas. Y también nos gustaría recordar un poco estos casos de amparo judicial. ¿Ya no se volvieron a presentar esta semana? ¿Tenemos nuevos vacunados? ¿Cuáles son los criterios que se van considerando? Porque ya tuvimos casos de personas que, por ejemplo, por alergia solicitan un amparo y acceden a las vacunas. Claro. Con esto que nosotros estamos llegando en esta etapa creemos y lo estamos viviendo que se están diluyendo los pedidos de recursos de amparo porque justamente son condiciones clínicas subyacentes que ahora ingresamos a vacunar. ¿Ya no hubo entonces nuevas solicitudes? ¿En este momento, más allá de lo que públicamente se conoce, no? Sí, cortito, último. ¿Las personas en situación de cárcel que están en edad de acceder a las vacunas no se solicitó hacer funcionar el puerto de un miembro robusto o se va a hacer se va a aplicar a los mismos teniendo en cuenta que pueden tener contacto con varias personas transeúntes en cualquier horario? Sí, sí, claro que son, representan por esa situación también de alta vulnerabilidad, por lo tanto entran en la etapa 2 solo que ahora estamos iniciando con condiciones clínicas subyacentes. Doctor, solamente las enfermedades que aparecen en el formulario ¿Estas son las que se van a tener en cuenta? Sí, estas son las en su totalidad porque es muy genérico en muchas de ellas. La discriminación no es tan detallada, por lo tanto al ser bien amplia están cubriendo casi todas las posibilidades. ¿Por ejemplo obesidad tipo 1, alergias? La que marcadamente representa una vulnerabilidad es la obesidad a partir del grado 2. ¿Y las alergias en ese lugar? Y las alergias, las alergias graves, así como había mencionado también la colegia. Doctor, en el caso de obesidad, ya que es, digamos, una comorbilidad muy evidente ¿es también necesario el certificado médico? Y en algunas situaciones sí va a ser necesario, ¿verdad? Porque es cierto, puede ser tan tangible que no haría falta. Entonces nosotros lo que menos debemos hacer es un obstáculo a las personas para que reciban la vapor. Hasta aquí la conferencia de prensa.